Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, pero que me habéis pedido mucho guismo. No me lo puedo creer cada vez que empiezo a grabar. ¿Os quiere saludar? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Uy, hola! Hola bonitos y bonitas. Este vídeo es un poco diferente a lo que he subido hasta ahora, pero sí que es verdad que he visto que me lo habéis pedido bastante. Y es hacer gameplay. No gameplay como tal, pero voy a probar la actualización de Brawl Stars, la de Hyper Charge. Yo no soy ninguna pro player, de hecho hace bastante que no abro Brawl Stars y podría mentir y deciros que hoy es porque estoy muy ocupada del trabajo, que a ver que también. Pero la verdad es que llevo un vicio tremendo al Genshin. Pero bueno, Genshin Impact aparte. Vamos a hacer un poco de review de la actualización, ¿vale? A ver qué nos parece, a ver qué le parece a Gizmo también. Y ese será el vídeo de hoy. Vamos a ello. De momento, Loading Screen no decepciona. Muy bonita. Get Hyper Charge. Vale. Collector's Packs. Esto no sé lo que es. Ah, bueno, a ver. No lo voy a comprar. Cold no es de mis personajes favoritos. Uy, lo siento a ceros. Voy a poner el no molestar. ¿Esto qué es? Ah, cuántas cosas. Ah, los pins de las skins exclusivas. Bueno, la de la izquierda no es exclusiva, la de la derecha sí. Pero guay. Genial, gracias. Y a simple vista veo que han cambiado algunos gráficos. El nivel 11. Ahora se ve aquí chulo. En color púrpura. Me gusta. Pero bueno, eso son detalles. Vale, tenemos aquí esto que está brillando. Rollo, ah, consíguelo ya. Esto lo tengo que hacer. O sea, siempre que lo veo amarillo es como que le tengo que dar. Pero sí que es verdad que luego la recompensa de la tienda se me olvida siempre recogerla. ¿Dónde está? Ah, mira. Mythic Star Drop. Nice. Empezamos abriendo la Star Drop. Quiero los pins de Jessie. Me faltan bastantes. Quiero completar la colección porque tengo todas las skins pero me faltan los pins. Ah, y solo es un tap. O sea, nos conformamos porque es gratis. Bueno, a ver. Oro no es que me haga falta porque tengo, como veis, tengo bastante. Esta cuenta es muy vieja desde que salió el juego a global, un poco antes de hecho. Y la verdad es que he sido muy rata en el sentido de que he ido subiendo solo los personajes que me gustan. Tengo muy pocos personajes al nivel 11. O sea, no muy pocos pero relativamente pocos. Lo que me está costando aquí veo que han cambiado los gráficos. Hay muchos iconos. Me está explotando la cabeza. Bueno, anyway. Ahora mismo me faltan tres personajes. Como veis, las últimas actualizaciones no las he jugado tanto, los últimos personajes. Vale, vamos a ver esto. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Me sigue saliendo algo nuevo en la tienda? ¿Qué es? ¿Es esto de aquí? No, no. Ahora me he picado con la notificación. No sé. Igual está un poco roto. Primero lo que me gustaría hacer es, obviamente, probar la hipercarga. ¿Qué es? ¿Qué es este interrogante? Vale. ¿Qué más tengo? Ay, mi club, pobre. Tengo abandonado. Lo siento. Dios, quiero mucho. Pero es que a ver si cuando mejoren el club, pues vuelvo. Esto no es muy informativo, ¿vale? O sea, hay un interrogante. O sea, todo es random, ¿eh? Ah, claro. Vanos a nivel 11 para que puedas probar las hipercargas, supongo. Tener en cuenta que hace mucho que no juego, ¿vale? O sea, he ido jugando de vez en cuando, pero mi skill, aparte de que nunca ha sido mi fuerte, igual ahora aún menos, ¿vale? Ah, entiendo. O sea, el personaje es aleatorio de entre los que tienen hipercargas. Tiene sentido. Muy bien. Esto mola, ¿eh? Por favor, dime que no voy a tener problemas de Wi-Fi nada más de empezar, porque esto pinta un poco la guía. Ah, qué guay. Vale, Colt está bien, ¿eh? De los personajes que tienen hipercarga, es de los que, bueno, de los que me gustan. ¿Por qué no empieza la partida? ¿Se ha roto? ¿Soy yo o es el juego? Reiniciamos. Gizmo. Has ido venir tú y se me ha roto el juego. ¿Coincidencia? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Espera. Vamos a jugar con 4G. Vamos a reiniciar el juego, porque si no le cuesta. He de decir que esto, como primera vez que abro el juego, desde hace bastantes semanas, esa experiencia no está siendo positiva, ¿eh? ¡Quiero jugar! Mira, esa persona está enfadada, pero igual está enfadada conmigo, porque no estoy jugando, pero si es que no me deja. A ver, vamos a probar otra vez. Esto debería ir, ¿eh? Bueno, el juego no funciona de momento. Estoy mirando en Twitter. A ver, hace una hora ponían que había un mantenimiento. Habría llegado justo después del mantenimiento y ahora han roto el juego. No veo a gente quejándose. No, no, que esto está... ¿Cómo que Idol Disconnect? Pero si el... Pero si acaba de cargar. O sea, ha cargado y me ha salido Idol Disconnect. Vaya fail, ¿no? Por favor, Brawl Stars, si estás ahí y me puedes escuchar, deja que juegue, porque tenía ganas. Vale, ahora parece que va mejor, ¿eh? Igual ha sido solo cosa de un momento. ¡Sí! ¡Funciona! Yo no quería tener... ¡Qué drama! Ya me podría haber tocado Spike o algo. ¡No! Déjame en paz. ¡Uf! Y encima el personaje nuevo que no sé ni lo que hace. Como así que lo sé, pero eso lo sé por los vídeos. ¡Ah! Vamos, mitad de la hipercarga y hasta ahí, ¿eh? Solo me ha faltado la otra mitad. ¿Sabéis qué pasa? Que yo con personajes de corto alcance, pues no me... no sé cuándo, ¿vale? Y... Se nota, se nota. A ver, decir que soy la única que me ha muerto. Pero no se trata de no morir, se trata de matar también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo la hipercarga! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡El botón estaba muy abajo! ¡El botón estaba muy abajo! ¡Ah! No lo he matado a nadie. He fallado. La he ido a activar. Y he fallado. Estoy jugando Shelly como si fuera un sniper. Siguiente. Por favor, dame Spike. No lo puedo creer. De todos los personajes, o sea, hay un montón. Hay seis. Y me tengo que salir dos veces el mismo. ¿Y Shelly? ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Está roto otra vez! A ver si no se puede grabar, ¿no? Al menos la he podido probarla una vez. La hipercarga. Pero es que no, el botón es enano. Igual lo puedo hacer más grande en los ajustes. Si me deja abrir el juego, claro. También podemos hacer un vídeo de Genshin. Esto sí que funciona. Es normal. Pero es que juego. Le voy a escribir a Dani. Les he dejado el mensaje por si acaso hay algún bug y no lo sabían. O igual están en ello. Ah, mira. Ahora ya funciona. A ver si me toca otro personaje que no sea Shelly. Estaría bien. Buah, pero yo no sé jugar a este personaje. Lo ha roto todo. La galleta que hace. No tengo ni idea. Vale. Igual me tendría que haber mirado un poco lo que hace este personaje. Porque no tengo ni idea. Solo lo que viene en el vídeo. Pero a mí del vídeo no se me quedan las cosas. Ah, y el icono. Vale, vale. Entiendo. Cuando están así brillando. Ay, brillando. Pero sale como... Ah, tú puedes. Nice, nice, nice. Ah, ¿ves? Ahora tengo la espiral este. No sé cómo llamarlo. Como la sierra que aparece. La ulti. Os digo que no sé muy bien. No sé muy bien qué hago. Ah, vale. No sé qué he hecho. Uy, la... El... Podría haber cargado. Podría haber usado la hypercharge. También te lo digo. Lo uso ahora, rollo. Uh. Nice. Oh. Uy. Ah, me he arriesgado. Pero es que yo qué sé. He pensado. Con el hypercharge y la... Y la super igual. Destrojo, ¿sabes? Pero no ha sido el caso. He pensado que sí. Ah. Bueno, me has perdido. Es un poco mi culpa. Voy a... Voy a ver si puedo ver qué hace el personaje exactamente. Igual puedo probarlo antes. Un poco. Ay, no he mirado qué hace... Pearl. Parece que funciona bien también. Menos mal. Sí. Bueno, hay un poco de lag. Pero bueno, eso es nada mal. Vamos. Vamos, equipo. Vamos, Navi. Uy, mira. Un fan de Navi. Ah, me he distraído, me he distraído, me he distraído. A ver, esto de que sea random, en verdad me gusta porque me quita presión de elegir con quién voy a jugar. Pero a la vez es como, ¿qué hago yo con Colt aquí? Bueno, el espacio está bastante abierto en el medio. De acuerdo, está guay. Pero es que la Shaki viene y me hace pum pum y ala. Ay, que tengo el Hyperchart. Vamos. ¿Puedes no fallarlo todo, por favor? Salvala, eh. Salvala gracias al... Falla. Si hubiera acertado esa... Pero la he fallado. Además, estaba yo pensando... ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me ha parado el gol? ¿What? Otra derrota. Está un poco más injusta, creo, porque... La bola pasaba, eh. O igual ha sido lag. Igual ha sido lag. Pero la verdad es que ha sido raro. A ver si puedo ajustar un poco. Grande. Y este más grande todavía. Creo que lo voy a poner aquí arriba, eh. Llamadme crazy, pero... Así seguro que lo veo. ¿Qué narices hace esta señalita? O señorita, no sé. Vale. Ah, vale. O sea, las galletas queman. Muy bien. Ahora ya me siento preparada. Ahora ya gano seguro. ¡Spike! Vamos. Uy, qué guay el icono. Hola, guismo. Y... Vamos. No. Esa espinita. Hola, gatito. Mira, ya tengo la hiperchart. No la había visto otra vez. Uy. Ah, ah, ah. No. Hola, gatito. Ven. Súbe, ven. Si tienes espacio. Yo siempre te dejo espacio para ti. Mira, Light Mooney está ahí haciendo todo el carrito. Muy bien. Esto para ti. Madre mía. Mira, es mal. Que hay randoms por ahí que realmente te pueden hacer el carrito, ¿eh? Porque yo no he hecho nada. Pero hemos ganado igual. Bien merecido el MVP. ¡Ah! ¡Ah! Hola. Que es la primera partida que gano, claro. Venga, ¿eh? Raro. 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 Ré. Bueno. Whatever. Vamos a darle otra de gemas. Estaría bien que en lugar de ser completamente random, estuviera un poco trucado. Que en este caso me gusta, menos mal. Pero si esto fuera todo el rato, yo que sé. Jackie, mátame, por favor. ¿Vale? Ahora, ahora en serio. ¿El bull qué hace? Me vengo por aquí. Saco el hiperchart. Uno, dos, tres. ¡Ah! Ah, ¿qué estamos hablando? Es que es... ¿Qué es lo que 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 es. Con calma. Buah, la Jackie muere, seguro. La Jackie muere, seguro. Te lo digo. Ah, espérate. Ah, ah. Bull, socorro. No, hombre, no. No, hombre, no. Ah. Ah. No, que no tengo el gadget. No, que no tengo hasta el favor de que cura. Feo. Feo. Porque ahí la que cura me hubiera ido. Vamos. ¡Ah! No, 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 no. No, por favor. Venga ya. Muere. Vale. Ay. Bueno. A ver, tenemos que ganar. Estamos aquí acorralados. Pero al menos las gemas no se van a mover. Bien. Esto ya... A ver, a ver qué hace. ¿Dónde vas, Bull? Pensé que va a morir, eh. ¡Uh! Está el player. Ah, para ahora, ¿qué pasa? Hay que celebrarlo. Uy, mira, Chiqui. Di hola a YouTube. Chiqui, me sigue hace mucho tiempo. Se escribe, no sé. ¿Ves? Si es que... Estupendo. No me deja ponerlo. Gracias. Seguimos. Vamos allá, por favor. Ay, no. Justo antes he dicho. Si me toca Chiqui, matame. Pues eso. Esta skin mola, eh. Uy, tengo la hiperchart. Pero es que no tengo vida. Además van a marcar. Bueno, igual no. ¡Ah! ¡Uh! Nice, nice, nice. Trabajo en equipo. Arrastrando y el otro marcando. Muy bien, Timo. No. Vente para acá. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Dónde va? ¡Vete! ¡Ay! ¡Ay! Mis gaches favoritos. Y de hecho los únicos que utilizo. Porque a mí se me olvida mucho de usar los gadgets. Me pasa desde que salieron. Pero los que más utilizo son los que me sirven para huir en situaciones extremas. Usaré mi ulti para... Mira, suelta la pelota, suelta la pelota. Nice, nice. Y me da tiempo. ¡Yee! En el último segundo. Creo que este evento... Este evento no se puede jugar con multiplayer, ¿no? Porque no hay ninguna opción de, por ejemplo, jugar otra vez. Si me han gustado mis teammates. Me hubiera gustado jugar con Timo. Pero Timo se marchó porque no había botón de play again. ¡Uh! Mítico. Dame un emote. Un emote estaría muy bien. No quiero monedas. ¡Ah! Me sirve. ¡Vamos! ¡Otra vez! Creo que Bull es peor que Jacky. Esto es importante. Esta skin me encanta. BT21 me gusta mucho. Y Mang es mi personaje favorito. ¡Ay, no! No me acordaba que ahora estas cajas no se rompen. A mí. ¡No! Mis tres gemitas. Dejadme. ¡Otra, otra, otra! ¡Pamé! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde vas tú? ¡Tengo un hypercharge! ¡Tengo un hypercharge! ¡Hago hypercharge y... ¿Y ulti? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yo me voy a pegar! ¡A coger la... ¡La cebita! ¡Uy, uy, uy! Espera, tengo un muro. Que me muro. ¡Vamos, guerra! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Hombre! Es que vaya buen uso de la hypercharge. Va, dame, no sé... Cold. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Por favor! ¡Otra vez no! ¡Ah! ¡He ganado! ¡Ah, no! ¡What! ¿Hemos ganado? Bueno, está bien. ¿Yo? No he jugado nada. Vamos a probar otra vez. Mira, Shelly. A ver si este sí que lo puedo jugar. ¡Ah! ¿Para qué se la doy? Nice. ¡Ay! A ver si la hypercarga parece más fuerte de lo que luego realmente se siente, ¿eh? Me peinan igual. Que está bien porque tampoco es plan de que la cosa esta rompa los juegos, ¿sabes? Vaya, 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 vaya. A ver, he roto la de esta, pero es que ¿qué voy a hacer? Los quería apartar, ¿sabes? ¡Ay! Sorry, perdón. ¡Muere, muere! No, me lo puedo creer que me he comido la ulti de frente. Bueno, esta, en verdad, merecía perder porque la anterior le he ganado de chiripa. Ni siquiera he participado en la partida. Y esta, la verdad, es que juega muy mal. ¡No muráis, por favor! Se respira la tensión. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Es el empate? No, wey. Nunca en la vida había visto un empate en knockout. Que igual es más común de lo que yo creo. Pero a mí nunca me había pasado esto. Qué tensión, si tengo un corazón aquí pum pum pum. Nos hemos matado a la vez, es muy heavy. Me debe pasar muy, muy a menudo, ¿no? No sé. Ay, no, ya tenemos a uno con problemas de wifi. ¡Ah! Hay una cosa que no entiendo. Y es porque mi hipercarga se ve diferente a la de los demás. ¿Por qué el icono no es el mismo? Ah, sí, sí, sí. Ah, no entiendo. Porque tengo la ulti y la hipercarga. Sí. Para el vídeo os pondré highlights de cada partida porque algunas se hacen un poco... Un poco aburridas. Si el personaje me gustara más, estaría más motivada a decir, guau, que me dejan probar el personaje nuevo, ¿sabes? Así de freak. Pero es que en este caso es como, por favor, no me salgan nuevo porque no me gustan mucho sus mecánicas. Y no, tampoco siento que sea muy fuerte. Es que no me da tiempo a usar la ulti. ¡Vamos, Shelly! Esta sí que la gana, guau. Me toca Spike en un mapa que me gusta. ¡Bye! ¡Hola! ¡Mío! Ha venido hacia la muerte. ¡Vamos! ¿Qué me ha tocado ahora? Otro bull corriendo hacia mí. ¡No, por favor, que alguien las coja! ¡No! Va, al menos una victoria más para conseguir el último star drop, ¿no? ¡Y vamos bien! ¡Dale! 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 ¡Va! ¡Otra victoria! ¡No me lo voy a creer! No voy a conseguir ni una maldita win. ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Chernish! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ha fallado! ¡No! ¡No siempre! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Así no se puede. Una victoria más. Y hago un resumen de lo que me ha parecido. La hipercarga. ¡Ah! Bueno. Me he matado a uno. Perfecto. ¿Ves? Esta. Pinta. Bien. ¡No! Muy bien. Antrómeda. ¡Bravo! Va, dame algo bueno porque estaría bien. Reír. El suspense, ¿eh? Vaya. ¡Especionante! Voy a dejarlo aquí. A ver, en realidad, entre las partidas que he perdido y las 7 que he ganado, ya va a ser vídeo para ver un poco cómo es la hipercarga. La verdad, tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Yo al principio pensé que la hipercarga no iba a cambiar mucho lo que es el juego. Y pensé que eso me iba a disgustar, rollo. No sé. ¿Sabes? Tengo que probarlo. Sé que es verdad que no cambia mucho mucho el juego, pero a la vez creo que eso es mejor. Si estuviera muy rota, desbalancearía el juego a tope. Y más, sobre todo, teniendo en cuenta que esto solo sale para 6 personajes por ahora y que van a ir saliendo poco a poco, no tendría sentido que las hipercargas estuvieran tan tan fuertes, porque si no sería esto un descontrol. El evento. Guay. 25 victorias en solo, con randoms, con personajes aleatorios y además de una pool de 6, se condiciona un poco al fracaso. Pueden pasar mil cosas. Me gusta el rollo aleatorio. A la vez me recuerda un poco a Squad, ¿no? En Squad Busters también teníamos eso, los mods y tal, y eso pues la verdad es que le da un toque fresco a cada partida. Pero claro, con 6 personajes solo, pues se queda un poco corto. Pero bueno, está muy guay que no se hayan dejado probar el personaje nuevo. Lo que no me ha gustado, por otra parte, ya lo he comentado en las partidas, es que el personaje nuevo no me acaba de convencer mucho. Como que le falta algo para que yo diga, guay, este personaje que chulo es, ¿no? Y a nivel de mecánicas tampoco me ha parecido una maravilla, porque es una mezcla entre Pam, así con el básico que ataca como tu, 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 tu. Entre Jackie, por la ulti, ¿no? Aunque también tiene como una especie de delay que me ha costado un montón acostumbrarme. Lo de la barra esta que se carga, no he entendido muy bien qué pasaba cuando se llenaba toda la carga. Tengo ganas de que salga la hipercarga para personajes que me gustan más, pues como Bea, como Jessie, como Brock, Bo, Dynamite, Piper, Nitao... No sé, ahora no se me ocurre más. Pero bueno, que hay más personas que me gustan y que no he tenido mucha suerte con la primera selección. Pero bueno, habrá que tener paciencia. Espero ver más eventos de este tipo, porque la verdad es que creo que se están poniendo más creativos a la hora de hacer eventos y tal. Así que espero que hagan más cosas y que sean un poco más diferentes, porque eso creo que en general les está gustando bastante. Espero no haberos decepcionado mucho con mis falta de skill. Espero que el vídeo os haya entretenido igualmente un poco. Y si queréis dejar en los comentarios, pues a vosotros que os parece la hipercarga, si estáis de acuerdo con lo que yo he ido comentando en el vídeo, si no, lo que queráis. Yo iré leyendo, ya sabéis. Y nos veremos pues en el siguiente vídeo, que como digo siempre, no sé qué va a ser, pero en algún momento pues llegará. Y dicho esto, adiós y que vaya muy bien.